Hola a todos, bueno como veis el vídeo de hoy es como un super notición Vuelve el friends and fanatics de Urban Decay, todo al 20% Hola que tal, es una super super oferta Y una oportunidad estupenda, tanto si ya habéis probado la marca y queréis repetir algún producto Curai paseándose por la casa Como si no lo habéis probado y queréis probar algo nuevo Os quiero comentar que realmente tengo un montón de vídeos de favoritos de Urban Decay Es una de mis firmas favoritas de maquillaje Creo que es de las más completas que pueden abarcar todo lo que cualquier make up junkie necesite Y cualquier maquilladora profesional como yo O simplemente que os encante el maquillaje Tiene absolutamente todo el abanico de productos Yo jamás le he echado nada en falta Y la verdad es que a mí la calidad del producto me gusta muchísimo Tengo como os digo muchos vídeos ya grabados de mis favoritos Os los voy a dejar en la caja de información de este vídeo Porque tampoco quiero repetirme Tengo como mis favoritos, hay cosas explicadas, hay tutoriales Así que os voy a hacer como un resumen de lo más importante de Urban Decay en mi canal Y os lo voy a dejar en la caja de información de este vídeo Como os digo, ya os repito o me tripito Y hoy quiero centrarme, que me ha costado mucho En lo que para mí sería el top 5 de la firma 5 productos de Urban Decay con los que yo no puedo vivir O sin los que yo, mejor dicho, no puedo vivir Como colofón final, aparte de esos 5 productos Os voy a decir de las novedades que ha habido este año Cuál ha sido para mí la más puntera Mi favorita Y en fin Vamos allá con el vídeo Y espero que os guste Bueno, como os digo, top 5 Voy a intentar tampoco liarme mucho Porque es que sé que me pongo a hablar y no paro Y como os digo, ya he hablado de todos estos productos siempre Voy a empezar con un producto para la piel Y un básico para mí Realmente creo que lo conocí este año Es como que nos conocimos y nos presentaron este año No recuerdo muy bien si fue este o el pasado Sin más dilación El primer producto del que os voy a hablar Es el corrector All Nighter Sabéis que Urban Decay tiene dos correctores El Naked Skin y el All Nighter En un principio, esto también lo he comentado muchas veces Hay muchas compañeras que me han dicho que no les termina de encargar este producto A mí me encanta No me hace nada de pliegue Es cierto que hay que utilizar muy poca cantidad de producto Porque tiene el pigmento súper concentrado Entonces simplemente con un poquito y bien difuminado La ventaja que tiene es que es resistente al agua Realmente, o sea, es que aguanta carros y carretas Entonces yo lo sello siempre Lo sello todo con polvo suelto traslúcido Pero ya os digo, pongo unas gotitas simplemente en la zona de la ojera O en un granito Alguna manchita que quiera corregir Alguna clienta Y la cobertura es impresionante Con muy poca cantidad Y como os digo, aguanta todo el día Así que para mí un 10 este corrector Y voy a intentar no decirlo más veces Pero si no lo habéis probado Os recomiendo que lo probéis Y esto a frase Con todos los productos que voy a recomendar ahora Un básico para mí Y también porque he probado muchísimos de muchas marcas Y de verdad que ninguno me funciona como este Ya os digo, maquillo muchísimo Tanto para clientas como para mí Es un producto que nunca me ha fallado Y me tiene enamorada Os hablo del Primer Potion de Urban Decay Esta es la prebase de párpados de esta firma Tienen cuatro diferentes Dependiendo de las necesidades de cada párpado O incluso el original Luego está el Eden Que tiene un subtono amarillo Como para unificar todo el tono del párpado Este en concreto es el Fix Y digamos que es como que Estiliza muchísimo todo el párpado Dejándolo como súper súper lisito Para que después todas las sombras Queden perfectas Y que en el difuminado no se noten cortes y demás ¿Realmente qué función nos va a hacer La prebase de párpados? Pues bueno, que todas las sombras que apliquemos posteriormente Se queden muchísimo más fijas Sin salirnos ese pliegue tan odioso A lo largo del día En medio del párpado Y también intensifica muchísimo, muchísimo El color y el tono de las sombras Para mí es un indispensable Vamos, un producto imprescindible Hay muchos maquilladores que utilizan lápices antes Yo siempre, siempre prebase de párpados Y ya llevo años utilizando las de Urban Decay Me encantan y de nuevo Os las recomiendo siempre Además es que la llevo hasta los cursos En los cursos tengo la original Y para mí tengo la fix Aunque las voy probando todas Porque, bueno, me gustan todas Cualquier duda que tengáis Sabéis que me podéis dejar un comentario Tanto en este vídeo Como mi correo está en la caja de información Otro producto que para mí es un básico Y que no falla Sobre todo Es de reconocer Que para mí misma no lo uso mucho Porque se me olvida Aunque este formato en concreto Es fantástico para llevar en el bolso Pero para trabajar Para mí es un imprescindible De hecho he utilizado muchos fijadores De maquillaje a lo largo de mi vida Llevo 15 años maquillando Y os digo que ninguno De verdad me funciona como este Yo soy muy exquisita con la piel Creo que soy una maniática de la piel Cuando estoy maquillando Estoy imaginando como si estuviese viendo la piel Con un microscopio Entonces me gusta ser muy minuciosa Y este producto es fantástico Porque a la hora de maquillar a una novia Por ejemplo Para mí lo más importante es la piel Sí que es verdad que los ojos son importantes Y demás Pero para mí es como que Tiene que parecer que no vamos maquilladas Por lo tanto Dependiendo de las texturas Perdón Que utilicen el maquillaje Sí que me gusta fusionar unos productos con otros Y bueno Mi truco Tampoco es ningún truco Pero yo trabajo de esta manera Y es que dependiendo de los productos Que vaya aplicando la piel Pues cada capa Que aplico de un producto diferente a otro Yo voy sellando el maquillaje Con un fijador del maquillaje Este en concreto Me permite perfectamente El poder seguir trabajando encima de la piel Si yo por ejemplo Aplico correctores Sello Después puedo aplicar la base Sin ningún problema No me modifica absolutamente nada La textura de la piel Una vez he aplicado la base Puedo volver a sellar Y posteriormente puedo fijar con polvo Y por último volver a sellar Ya os digo que soy como muy maniática Y dependiendo también en la ciudad Que maquilles Hay mayor o menor humedad Más o menos calor Depende de la estación del año La piel de la clienta En fin Me sirve para todo tipo de pieles Y como os digo Es un fijador maravilloso A mí me tiene enamorada Y reconozco que ha desbancado A todo lo que he estado utilizando Hasta la fecha El all lighter me encanta Todos los enlaces de los productos En la caja de información de este vídeo Por si también queréis leer la descripción Que hace la propia página web De Urban Decay Otro producto a destacar Sabéis que tienen un montón de labiales Un montón de acabados Texturas Un montón Pero mis favoritos Sin duda De Urban Decay Son los Vice Liquid Lipstick Este en concreto Bueno es el que llevo hoy Este es el tono Unbroken Pero creo que mi favorito Es el Crimson Que es un rojo Super super intenso Son labiales De estos que se han llevado Tantísimo Durante estas Últimas épocas de la vida Que son labiales Fijos Mate Aguantan muchísimo Yo los utilizo Incluso en maquillajes de novia Realmente aguantan muchísimo Y bueno Poco más que decir Es que tampoco voy a decir mucho Tiene muchísima cobertura Aguanta Queda mate Pero el labio flexible Sin que se cuarte muchísimo Obviamente con el paso de las horas De la zona de la mucosa Se elimina Ya que es una piel diferente La del labio A la de la mucosa Y la mucosa Pues al estar Húmeda constantemente Digamos que el producto Obviamente no se puede fijar Pero lo que es en el labio El perfilado y demás Aguanta perfectamente Así que Un 10 estos labiales Y por último En mi top 5 Una paleta que aunque Urban Decay Tiene muchísimas paletas Básicas Y va sacando también Un montón de paletas Edición limitada Y demás A lo largo del año Es una barbaridad La de presentaciones De producto que hacen Creo que sabéis de sobra De la paleta Que os voy a hablar Es la Naked Ultimate Basics No sé si la veis mejor así Con el reflejo del foco Porque es de noche Ahora mismo Aunque no lo parezca No sé si la veis bien así O mejor Sin la caja Es que hasta guardo la caja De verdad Es mi paleta favorita Y bueno Es una paleta Como su propio nombre indica Súper básica Vale Son colores todo neutros Es una paleta estupenda Porque tiene un montón de tonos Para hacer transición En el párpado Tanto para marcar la cuenca Lleva este teja Que me encanta Siempre hago mucho hincapié También en que Esta paleta Lleva una sombra negra Y para mí es algo Totalmente básico En una paleta Y totalmente necesario Y bueno Como veis son todos Unos tonos súper confortables Urban Decay Con los años Ha ido mejorando muchísimo Su formulación En las sombras de ojos No es una firma Que nunca haya sido Mala en sombras de ojos A mí me encanta Desde que conozco la firma Que de hecho Es una anécdota Que también le he contado a veces Mi primera paleta Urban Decay La compré en Londres En mi primer viaje Que hice así Que me acuerdo Que fui con mi prima En fin Y siempre me apareció Una firma alucinante Y ya cuando llego a España Y demás Y lo pudimos conocer Pues bueno Encantada de la vida Y la verdad es que es una firma Con la que trabajo muchísimo Hasta aquí Llegaría el top 5 Y si esto fuese un directo Diría Venga Adivinad Que producto ha salido este año Que realmente Me ha conquistado El corajoncito Bueno No me lío más Hablo de la Born to Run Para mí de verdad Que ha sido Increíble De esta paleta Tenéis un vídeo Exclusivo en mi canal Que también lo voy a dejar En la caja de información Del vídeo Por si queréis coger ideas De maquillaje De la Ultimate Basics También os voy a dejar Enlaces Para que podáis ver looks En fin No quería liarme Muchísimo Muchísimo En este vídeo Porque Ya he dado Mucha mucha información Y no quiero repetirme Con todos mis favoritos Porque es que Me encanta La firma completa Así que quería Ponerme un reto A mí misma De decir Venga ¿Cuáles son tus 5 favoritos? Tus 5 imprescindibles Y luego un caprichito Bueno pues la Born to Run Sería un caprichito El packaging La verdad es que No tiene absolutamente Nada que ver Con el resto de productos De Urban Decay Me encanta Y es una paleta Yo cuando la enseño A mis alumnas En plan de Venga mete el dedo Tal Pruébala Siempre lo digo Es como muy versátil Y es como muy Para jugar Y a mí sabéis que Me encanta Jugar con el maquillaje Y en fin Hasta aquí Llegaría el vídeo de hoy Este sería mi Top 5 más un extra De Urban Decay No olvidéis Visitar la página web De verdad Que es que merece Muchísima la pena El día de hoy Con el 20% de descuento Os recomiendo Siempre lo mismo Seguidme en redes sociales Porque voy Soltando mucha información También Incluso Muchas veces Cosas que no me da tiempo A contaros por Youtube En cuanto me entero Os lo cuento por stories Así que os espero por allí Os animo también a seguirme Y nada más Recuerdo por última vez Todos los enlaces En la caja de información Y por favor Dejadme en comentarios Que os apetece probar Con que repetís Y si pecáis hoy En el Friends and Fanatics De Urban Decay Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!